Grupo de Oro Presenta Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato mantienen bloqueadas diversas salidas de la ciudad, entre ellas la salida Pátzcuaro, Quiroga y Salamanca. Asimismo, continúan impidiendo el paso de automóviles en por lo menos 5 casetas de peaje distribuidas en el territorio estatal. De acuerdo con Josué Millán, los sindicalizados exigen la publicación de la convocatoria para asignar plazas docentes, por lo que amagan con no desistir de estas acciones hasta que no haya avance en dicha convocatoria. Con imágenes de Daniel Gómez y José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadrativa.